Garantizado La garantía es sacada ¿Quién de los tres ejemplares de nuestra primera carrera? Todo Ahí van a tener los gallos ustedes ¿Por qué no puedo decir nada? Porque no me regaño ¿Por qué no corre la chaparrita? ¿Por qué no corre la chaparrita? Por el carril de la vara, no pasa nada Este coño que se les vino Ah, pues se llama participante Se llama El Cuñado El Cuñado de la Cuera Siqueiros Se llama todo por Omar El Cuñado de la Cuera Siqueiros Este coño se llama El Chatarrero El Chatarrero Un caballito muy ganador El Chatarrero de la Cuera De Vanavich Se llama todo por Lorenzo Gómez Lorenzo Gómez El Chatarrero El Chatarrero Y el 24 El 24 De la Cuera Bustamante Formemos Salazar El Chatarrero El Chatarrero El Chatarrero El Chatarrero Y por supuesto Y por supuesto Pues el otro caballo El Cuñado Corra por el carril derecho Carril de vara El Chatarrero de la Cuera Siqueiros Bárbaro Entonces Entonces ¿Está de caballos? Dice Bárbaro No se aguanta Por aquí El 24 Memos Salazar Yoki Ella va el Cuñado Ella va el 24 Esta el Chatarrero Incluso Vamos a ir a los Chutis Que gane Y mejor Vamos a ver entonces Cuestión de unos momentos Ya se están preparando Y arrancan compadre Vienen los caballos Así es que los animales Vienen a todo lo que dan Se vienen preparando Vienen a la recta final Los últimos tres cuartos De la carrera Y vamos a saber el ganador ¡Buenacrar! ¡Hasta Manzanillo Mi compa Jorge! Allá en Sonora Hay un rancho Casi llegando a Chihuahua Abajito de mulatos Y Zaguaripa se llama Allá nació Yo sé que hace cosas malas Pero esas no se las digo Porque comprometo al hombre Y deja de ser mi amigo Fue descalcito a la escuela Y a veces por pan lloraban Ahora tiene un avioncito Y casitas en la playa Y casitas en la playa Acapulco, Manzanillo Cancún y Puerto Vallarta Ay, 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 ay Ay, ay, ay De sur me tratan como en mi casa A donde quiera que llego Es chulo el sol que me alumbra Pero no como en mi pueblo Fue descalcito a la escuela Y a veces por pan lloraban Ahora tiene un avioncito Y casitas en la playa El cuñado es el caballo ganador Gracias, vamos El caballo ganador El cuñado caballo ganador El cuñado caballo ganador